En Yopal se está vendiendo esta propiedad esquinera, tenemos un lote de terreno con un poco más de 800 metros cuadrados, una bodega de 700 metros cuadrados y un parqueadero externo de 100 metros. Muy bien ubicada en Yopal, Casanare, en la carrera 14, en esta doble calzada con calle 26 a esquina. Muy buena ubicación, tenemos la bodega, tenemos aquí el parqueadero externo de 100 metros cuadrados y tenemos una ubicación frente al edificio Pasos, para los que son locales saben dónde queda el edificio Pasos, en la carrera 14 y también estamos frente a las torres de apartamentos de Leticia. La ubicación es garantizada muy buena y ojo a lo siguiente, si usted desea se le vende la propiedad esquinera con este fruber, con este negocio bien organizadito para que ustedes lo tengan en cuenta. Se mira desocupado, pero no vayan a pensar que es porque no se vende, no, al contrario, graba este video cuando había la menor mínima de personas para poder respetar la privacidad de ellos, para que nadie me quede en el video y quiero decirles, y todos los que viven aquí en Yopal, saben, conocen este fruber que es el megabasto de la carrera 14, entonces no vayan a pensar que se está vendiendo por malo. Y ojo que les dije, bueno, se vende la bodega esquinera, se vende este fruber y también se les puede vender este supermercado, se les vende los tres negocios en combo, para que ustedes puedan también analizar un poco más en un negocio redondo ahí o se les vende la sola propiedad esquinera. Quien necesite mayor información, el número que aparece a continuación es del dueño, es del propietario directamente. Para los interesados se van a llamar, se van a comunicar con él directamente y miran a ver qué negocio, qué pueden hacer. Muchas gracias por compartir este video a todos los que ustedes más puedan y suscríbanse, sigan este canal, esta página, para que ustedes puedan seguir muchas más propiedades que salen disponibles para venta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!